Ahí va Tú eres la vida, la vida dulce Llena de encantos y lucidez Tú me sostienes y me conduces Así en la funde de tu altitud Tú eres constancia, yo soy paciencia Tú eres ternura, yo soy fiel Tú representas la independencia Tú simbolizas la libertad Tú bien lo sabes, estoy enferma Y en mi semblante claro se ve Que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque esos sueños, cuánto te aprecio Y de qué a mi lado me he de creer Son sueños malos Torpes y necios Pero mi vida lo voy a hacer Yo sufro mucho, me muere el alma Y es tan penosa mi situación Que muchas veces hay mujer calma Llevo mis dedos al día pasó De tus desprecios, nunca ganas ganas Porque si lo haces, pobre de mí Quieres decirme, no seas tan malo Vamos sin grato No seas así